En Granma la historia del polo acuático es rica infinidad de hechos, antes y desde la nueva división político-administrativa. Ejemplo de ello lo es el trabajo realizado por Adonis Casal Ross, quien durante 17 años fungió como entrenador de esta disciplina deportiva en Granma, con magníficos resultados, siendo el precursor del polo acuático femenino en la provincia en el 2003. La intensa labor de este santiaguero vallamés se acrecienta a partir del 2016-2017, cuando es promovido a la selección nacional como entrenador de los equipos femeninos cubanos hasta la fecha, con acertados resultados en eventos internacionales, incluyendo el clasificatorio mundialista en Brasil y el mundial en China, donde se ubicaron en el onceno puesto entre 16 equipos, con la presencia de cuatro atletas de Granma. En la actualidad militan seis jugadores de esta histórica provincia bajo su tutela. Yo soy Adonis Casal Ross, entrenador de la selección nacional femenina de Cuba. Me encuentro en casa con mi familia pasando esta pandemia de COVID-19. El sol está todo el movimiento deportivo cubano, todos los atletas del pueblo en general, que cumplan con las orientaciones que nos pone el gobierno y, por lo tanto, quédense en casa para que esto pase lo más pronto posible. Quédense en casa. Asimismo, su principal aspiración es que se elimine la COVID-19 para revalidar el oro centroamericano en Panamá si la pandemia lo permite. Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.